Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En una maniobra cínica y descarada, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza la liberación masiva de 1.600 reos comunes como un espectáculo propagandístico para distraer de sus crímenes de lesa humanidad. Mientras proclaman falsos mensajes de reconciliación bajo el manto de la celebración religiosa de la Inmaculada Concepción, continúan secuestrando y desterrando a opositores políticos y sacerdotes católicos, como el padre Floriano Seferino Vargas, quien fue expulsado ilegalmente hacia Panamá tras ser detenido arbitrariamente. Este acto de liberación no solo busca lavar la imagen de un régimen autoritario, sino que también expone la total impunidad con la que operan los responsables de crímenes graves, quienes son liberados para sembrar aún más caos en un país ya asfixiado por la represión. La hipocresía de la pareja dictatorial queda al desnudo al alardear de su supuesto compromiso con la paz y el bien. Mientras activan una maquinaria represiva que ha resultado en el aumento alarmante de secuestros y desapariciones forzadas, alcanzando 30 casos en las últimas semanas. La estrategia es clara. Garantizar la lealtad de sectores criminales liberados a cambio de un control férreo sobre la sociedad, mientras despojan de libertad y derechos a los nicaragüenses que se atreven a alzar la voz. La sancionada vicedictadora criminal de lesa humanidad Rosario Murillo repartirá en estas fiestas de la gritería 1.600 órdenes de libertad a igual número de reos comunes que guardan prisión por cometer actos delincuenciales en Nicaragua, en un contexto en que el régimen sandinista lleva a cabo redadas contra opositores nicaragüenses, entre ellos sacerdotes católicos. Según Murillo, estos reos comunes serán beneficiados por el régimen de convivencia familiar. Honrando a nuestra madre María, estarán retornando a sus familias, a sus hogares, a ver 1.600 personas que han estado en los distintos establecimientos del sistema penitenciario nacional. Estamos hablando de 1.491 varones y 109 mujeres, 1.600 personas que retornan a sus familias, a sus hogares, en una nueva oportunidad para vivir como debe ser, rectamente, trabajando, precisamente sintiendo que en esta patria de paz y bien hay derechos y oportunidades. Es que caminar por sendas rectas es lo que debemos hacer todos, caminar con amor y desde el amor a nuestra familia, a nuestras comunidades, a nuestra patria grandiosa. Rosario Murillo, en su obsesión desmedida por consolidar el poder absoluto junto a Daniel Ortega, ha orquestado un golpe a la institucionalidad del ejército de Nicaragua, arrastrándolo hacia el abismo de la manipulación política. Con la creación de rangos militares a medida y reformas constitucionales que destruyen el código militar, los dictadores buscan someter a una institución que, hasta ahora, había mostrado cierta resistencia a la obediencia ciega. Coroneles generales, almirantes y vicealmirantes son los nuevos títulos inventados para apaciguar la frustración interna de las filas castrenses. Un intento desesperado de Murillo por asegurarse de que incluso los altos mandos militares se arrodillen ante su mando autoritario. Sin embargo, detrás de este maquiavélico movimiento, yace el temor de una Murillo paranoica, sabiendo que su control sobre el ejército es frágil. El recuerdo de la muerte de Humberto Ortega, hermano del dictador, y las crecientes tensiones internas en las fuerzas armadas, evidencian un ejército que aún no le rinde pleitesía. La reciente reforma que permite a la presidencia nombrar al comandante en jefe y manipular los grados militares, es una jugada descarada para someter a los militares como súbditos, destruyendo cualquier autonomía que alguna vez poseyeron. Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo acabaron con la institucionalidad del ejército de Nicaragua. El órgano de defensa entró en parálisis y aquellos que soñaban con una carrera militar enfrentan una gran frustración profesional. El pasado 22 de noviembre, Ortega aprobó una reforma constitucional e inventó rangos militares. Para ello atropelló el código militar que establecía unos criterios para los ascensos y crearon así rangos a su medida. Coronel general, almirante y vicealmirante son los nuevos grados que según analistas buscan aliviar la insatisfacción interna en el ejército y consolidar el control de Rosario Murillo sobre las fuerzas armadas. ¿Pero por qué anhela Rosario Murillo el control del ejército? Opositores al régimen han indicado que es miedo, porque la lealtad de Avilés y su séquito es a Daniel Ortega. El ejército tiene varias cuentas pendientes con Murillo, entre ellas el encarcelamiento, aislamiento y posterior muerte de Humberto Ortega, una clara demostración de que cualquiera puede caer en desgracia, así sea el mismo hermano del presidente. En las filas del ejército resienten el control, vigilancia a los militares y sus familias y la amenaza constante de una baja deshonrosa. En un intento desesperado por salvarse del aislamiento internacional, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo recurre a una estrategia burda. Vender una imagen de aliados estratégicos en temas de control migratorio y seguridad fronteriza, con la esperanza de congraciarse con la administración republicana de Donald Trump. La reciente reforma migratoria, que penaliza severamente los cruces irregulares, no es más que una fachada que pretende ocultar la barbarie y corrupción del régimen, tal como lo denuncia la defensora desterrada Jaide Castillo. Con este movimiento, Ortega y Murillo buscan presentarse como garantes de la estabilidad regional, mientras en realidad utilizan la retórica del control social como herramienta para reprimir al pueblo nicaragüense y reforzar su narrativa autoritaria. Sin embargo, esta maniobra difícilmente logrará engañar a la comunidad internacional, especialmente a una administración estadounidense que ya ha identificado las atrocidades del régimen. La dictadura, acorralada por sanciones y presionada por la resistencia interna, intenta proyectar un poder absoluto que no posee. Las fronteras siguen siendo porosas, y el pueblo nicaragüense, organizado en un tejido social solidario, continúa desafiando las imposiciones del régimen. La defensora y opositora Jaide Castillo, deserrada y desnacionalizada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, considera que estos buscan congraciarse con la administración republicana encabezada por Donald Trump, tras la entrada en vigencia de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Migración y Extranjería, la cual penaliza el ingreso y la salida irregular del país. Casillo señala que Ortega busca congraciarse con la administración republicana enviando señales de cooperación en temas como el control migratorio y la seguridad fronteriza, áreas que históricamente fueron promovidas por el régimen como logros de estabilidad. Están preparándose de diversas maneras, mandando mensajes, uno porque las sanciones los tienen acorralados, dos porque ellos pueden pensar que si Trujillo, que es un hombre que apoyó muchísimo la lucha del pueblo nicaragüense, el nuevo secretario de Estado, o sea, como dicen por la víspera, se saque el día. Entonces ellos le quieren mandar un mensaje a la presidencia de Trump de que ellos son un país aliado de Estados Unidos y que está protegiendo la frontera, la migración irregular, todo lo demás para congraciarse. Pero yo creo que Estados Unidos tiene claro de quién se trata este régimen y no es así nomás que le van a comprar con esta retórica. En un intento desesperado por esquivar las sanciones internacionales y proteger a su círculo de poder, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha reformado normas claves sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. A través de la Ciboif y la controvertida Ley 1224, los dictadores buscan obligar a las instituciones financieras a ignorar las sanciones extranjeras, amenazando con multas y suspensión de operaciones a quienes las acaten. Sin embargo, esta medida ha generado pánico en el sector bancario, ya que cumplir con las exigencias del régimen los pondría en la mira de las leyes estadounidenses, arriesgando sus operaciones internacionales y la estabilidad del sistema financiero del país. Ortega y Murillo intentan vender una falsa imagen de control, pero solo consiguen agravar la desconfianza en Nicaragua como plaza financiera. A pesar de los ajustes normativos para aparentar cumplimiento internacional, la realidad es que el régimen prioriza proteger a sus aliados y asegurar su supervivencia, aunque ello implique llevar al límite la operatividad de la banca nacional. El riesgo de que Nicaragua pierda relaciones con bancos corresponsales internacionales es real y amenaza con aislar aún más al país. La Superintendencia de Bancos reformó la normativa para la gestión de prevención de riesgo en la que establece que los clientes sancionados por gobiernos extranjeros representan una amenaza y, por tanto, deben reportarse a la unidad de análisis financiero. La reforma formaliza el contenido de la circular de dicha entidad con fecha del 28 de noviembre de 2024 y establece que la prestación de servicios financieros a personas designadas en las listas de riesgos no deben comprometer las relaciones comerciales internacionales de las entidades financieras. En el caso que suceda, las instituciones bancarias determinarán la conveniencia de continuar o no la relación comercial con estos clientes. Expertos financieros consultados por Confidencial explicaron que la Superintendencia establece que los bancos deben procesar en lista aparte a los clientes sancionados a nivel internacional. De igual forma, proporciona al sistema financiero una base legal para negarles servicios vinculados al sistema financiero internacional. Para no contradecir la ley que protege a los sancionados, los bancos pueden ofrecerles una cuenta en Córdobas, pero deben excluirlos de hacer cualquier transacción extranjera. La recién aprobada Ley de Protección de los Sancionados obliga al sistema financiero a incumplir las normas internacionales que prohíben prestar servicios a funcionarios sancionados por violar derechos humanos o haber cometido crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento no se conoce cuál es la reacción de los organismos internacionales que han aplicado sanciones sobre la normativa de la Superintendencia de Bancos.